de la ciudad de Guadalajara. Buenas tardes compañeros, efectivamente un deportado, un coreano y una menor de edad se agregan a la lista de personas contagiadas por el coronavirus COVID-19 en nuestro país. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han brindado detalles sobre los nuevos casos. En este momento se ha informado que el caso número 48 es de una persona, de un hombre específicamente de 33 años de edad, quien es originario de Corea del Sur. El caso número 49 es de un hombre de 31 años de edad. Esta persona es originaria de la zona 4 de Quetzaltenango, pero fue deportada de Arizona, Estados Unidos. Según se nos han informado, los protocolos que se siguen con todos los vuelos de deportados es que estas personas entran a cuarentena bajo observación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El caso número 50 es de una menor de 16 años de edad. Ella es familiar de una mujer originaria de San Miguel Petapa, quien días atrás también dio positivo COVID-19. Esta mujer, que es familiar de la niña, es la paciente número 47. Es importante resaltar que la persona de origen coreano se encuentra hospitalizada en Villanueva. Mientras tanto, los últimos dos casos en mención, las personas se encuentran internadas en el hospital de campaña que se ha instalado en el Parque de la Industria. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Nancy López en vivo con el reporte acerca de las últimas personas que lamentablemente ya se suman a los contagiados con COVID-19. De momento son 50 personas confirmadas, específicamente también por el presidente de la República, Alejandro Giammattei.